En este video les comparto mis compras de oferta en Shein. Bienvenidas hermosas, yo soy Norma Escandón y esto es Cuarentonas y Felices, un canal dedicado para nosotras las mujeres de 40 años en adelante, en donde cada semana les comparto videos con temas sobre belleza, moda y salud. Hoy les quiero compartir mis compras en la tienda Shein. Para las que ya me siguen en este canal, podrán ver todos mis hauls que he hecho anteriormente con las compras de esta tienda que envía cosas desde China. Mi recomendación en cada video es que para cada prenda vayan a la tabla de tamaños y de medidas para que puedan elegir bien. Ahora se está terminando la temporada de verano, entonces conviene comprar con todas las rebajas porque ya está entrando la temporada de otoño y la mayoría de las tiendas empiezan a poner su nueva mercancía a la venta. Les muestro rapidito las cositas que compré y bueno, en Instagram voy a estar subiendo los outfits como yo los utilizo. Síganme en Instagram Cuarentonas y Felices. La primer prenda es este vestido de unos colores muy bajos. Este corte cruzado favorece mucho para enmarcar el área de la cintura. Así que para las que son acinturadas, este corte se les ve muy lindo y para quienes no lo somos tanto, bueno, nos ayuda a disimularlo. Después sigo con otro vestido que me encantó porque tiene esta manga como tres cuartos que ayuda, bueno, a tapar el brazo en caso de que tengamos gorditos por ahí. Las rayas en esta dirección nos ayudan a crear el efecto de mayor estatura y también de verlos más delgadas. Es un vestido largo, pero la verdad que se puede llevar perfectamente con unos flats, con unas chanclitas o también con unos zapatos un poco más de vestir para hacerlo un poquito más elegante. La ropa la podemos adaptar con accesorios, con los zapatos. Me gusta que estos vestidos pues podemos convertirlos desde un look playero hasta un look un poco más formal. Ahora les quiero mostrar este otro kimono que pedí. Ya saben que yo soy de kimonos, me encantan. Podrío vivir en kimono los uso con la ropa, así como ven con este palazo en color negro que llevo ahora, es un enterizo. Y también se pueden utilizar encima del traje de baño. Pero en esta ocasión yo los combiné con estos pantalones que son elásticos y que tienen un corte alto en la cintura, lo que ayuda a estilizar y alargar la figura. Obviamente este kimono lo puedo convertir en varios outfits distintos, como les decía, traje de baño, con unos jeans, con un enterizo. Y estos pantalones pues también se verían muy lindos con alguna blusa de otro tipo, con alguna chaqueta, en fin. Son prendas versátiles que es lo que siempre les recomiendo hacer para que no sirvan para otras ocasiones. Después viene este enterizo en color negro. Es una tela muy ligerita. Tiene aquí un cinto para atenuar la parte de la cintura y bueno, también se puede llevar con un chal encima, con un saco o con un kimono. Se vería muy lindo también. Y para la alberca decidí por primera vez pedir un traje de baño de Shein. Nunca los había pedido y la verdad que me gustó. Me daba miedo que las medidas estuvieran bastante pequeñas, pero me fue bien. Yo lo pedí en talla XL, porque bueno, normalmente yo en Shein soy mediano o grande, dependiendo del estilo. Como les digo, me tomo mis medidas y me voy a cada prenda. Este es extra grande. Me quedó un tantitito grandecito, la verdad, pero aguantable. O sea, creo que el large me hubiera quedado así muy metidito de acá atrás. Me gustó mucho el corte de un hombro. Y la tela está bien, la verdad. Tiene forro. Y como un accesorio al traje de baño, pedí este sombrerito que está lindo. Me encantó. De paja. Tiene colores muy vivos. Está muy lindo. Y por último también, para la alberca o para la playa, este blusón en color blanco que tiene acá atrás una parte tejida. Muy linda, la verdad. Me encanta también como para el traje de baño o como para salir de la alberca, con algunos pantalones muy sueltos. Yo soy de roca muy suelta, hermosas. Pues estas fueron mis compras en SHEIN hermosas. Es momento de entrar y aprovechar las especiales de la salida del verano. Les voy a dejar la información de cada una de las prendas en la cajita de descripción del video para que puedan ir y comprar. Aprovechen los descuentos. No tengan miedo a comprar en línea. A mí me ha ido muy bien con el envío a los Estados Unidos. Las invito a quedarse en este canal. Es su casa. Tengo videos de muchos temas. Espero tengan tiempo de verlos. También, a que se suscriban, solamente hay que dar clic en el botón de suscribir o pueden ir a cuarentonasifelices.com en la ceja de unirme. Llenan sus datos y yo les mando los videos cada semana. Que tengan excelente día, hermosas. Gracias por estar aquí. Les mando un beso enorme. ¡Suscríbete al canal!